¿Qué países atraen el mayor número de estudiantes de posgrado de la Unión Europea? En 2022, el 9% de los estudiantes universitarios de la UE, casi 364.000, participaron en un programa de movilidad en el extranjero. La mayoría de ellos, el 11%, eligió España. El Reino Unido fue el segundo destino preferido, con un 9,7%. Seguido de Estados Unidos, con un 7,2%. Algunos países atrajeron a estudiantes de naciones concretas de la UE. Por ejemplo, en Grecia, el 54% de los estudiantes de un programa de movilidad procedían de Chipre. En Italia, el 51% procedía de Malta, mientras que Alemania acogió el 27% de los estudiantes de Luxemburgo. ¿Qué nacionalidades aprovechan más estos programas de movilidad? Los estudiantes franceses son, con diferencia, los más numerosos en movilidad, con un 49,5% del total, casi 180.000 tan solo en 2022. Los alemanes ocupan el segundo lugar con un 14%, seguidos de los estudiantes italianos con un 13%. Los efectinos estadounidenses son, con un 49.000 tan solo en el mismoío. Los alquilados estadounidenses son, con un 35.000 tan solo en el mismo nivel. Los cleaning.